Bienvenidos amigos a un nuevo podcast. Hoy hablaremos de la historia de los conventillos de Buenos Aires y del famoso barrio de la Boca conocido en todo el mundo por el Club Boca Juniors. Comencemos. ¿Qué eran los conventillos en Buenos Aires? El conventillo fue el primer hogar de muchos inmigrantes recién llegados a la Argentina durante la gran inmigración europea entre fines del siglo XIX y hasta la segunda década del siglo XX. ¿Por qué se llaman conventillos? El concepto de conventillo deriva del convento religioso, en cuanto conventu significa congregación, reunión. Por abandono, los conventos terminaban siendo el albergue de los pobres, que los ocupaban colectivamente a manera de vivienda social. ¿Cómo era la vida en los conventillos de Buenos Aires? En las habitaciones vivían una familia o hasta dos familias en un solo ambiente separado por una cortina. Este hacinamiento facilitó la difusión de epidemias como la de la fiebre amarilla en 1871. Los baños eran escasos, como las canillas para proveerse de agua potable, la cual no estuvo disponible hasta 1880. ¿Qué función tenían los conventillos? El conventillo fue un espacio arquitectónico netamente urbano y popular, que permitió, en parte, racionalizar el crecimiento demográfico de la ciudad y enriquecer a sus dueños. ¿Cuándo surgieron los conventillos de Buenos Aires? Los conventillos de Buenos Aires surgieron en 1871, cuando parte de los soldados argentinos que regresaron de la Guerra del Paraguay llegaron contagiados de fiebre amarilla y se desató la epidemia. Hasta entonces, la zona de San Nicolás y Montserrat estaba habitada por familias patricias. Por la cercanía con el puerto, los primeros focos infecciosos se desarrollaron en estos puntos de la ciudad. Esto los obligó a realizar una mudanza abrupta para salvarse. Las personalidades de la alta sociedad abandonaron las mansiones y se instalaron en Barrio Norte y Recoleta, barrios que tiempo después pasarían a ser de los más caros del país. Sin embargo, decidieron sacarle rédito a esas antiguas casonas en las que vivieron, las transformaron en conventillos. Dividieron las habitaciones, tiraron abajo las paredes, sacaron las ventanas y dejaron solo lugares comunes como baños y cocinas. En simultáneo, aprovecharon la llegada masiva de inmigrantes al país y comenzaron a alquilar las piezas. Según relata el historiador Felipe Pigna, a comienzos de 1880 había 1.770 conventillos, en los que vivían 51.915 personas repartidas en 24.023 habitaciones de material, madera y chapas. Para mediados de 1890, ya eran 2.249 para 94.743 inquilinos. Ya para mediados del siglo XX, la población en los conventillos disminuyó porque muchos inmigrantes empezaron a comprar tierras propias. Sin embargo, en la actualidad aún sobrevive la infraestructura de estas construcciones en barrios como La Boca, donde todavía hay personas que los habitan. Donde estaban ubicados los conventillos en Buenos Aires. Hacia 1907, más de 150.000 personas vivían en más de 2.500 conventillos ubicados especialmente en San Telmo, Montserrat, La Boca, Barracas y Bolvanera. ¿Cuáles fueron los inmigrantes que llegaron a la Argentina? En la región central del país, donde se concentra la mayoría de la población, la ascendencia se compone principalmente de inmigrantes europeos, especialmente italianos, españoles, sobre todo gallegos y, en menor medida, franceses, alemanes, polacos, judíos y árabes. Donde se asentaron los inmigrantes en Buenos Aires. En el puerto de Buenos Aires, los recién llegados pasaban unos días en el hotel de inmigrantes, donde hacían los trámites de ingreso al país e intentaban conseguir trabajo y alojamiento. Allí eran recogidos en el puerto por algún paisano o conocido suyo, que había migrado antes y los ayudaba a instalarse. ¿Cómo era la vida cotidiana de los inmigrantes? Muchos de los empleos que los inmigrantes encontraron no eran muy bien remunerados. Para los hombres consistían, casi siempre, en trabajos manuales pesados con jornadas de 10 horas o más. ¿Qué buscaban los inmigrantes en Argentina? El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, imitar ni grabar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. ¿Cómo era la relación entre inmigrantes y criollos? La integración de los contingentes obreros inmigrantes con los criollos fue una cuestión muy importante desde el inicio del movimiento obrero y revolucionario argentino. Fueron muchos los desencuentros, siempre promovidos hábilmente por las clases dominantes. Todas las grandes ciudades tienen un barrio famoso, por unos motivos o por otros. En la capital argentina, Buenos Aires, esa distinción se la lleva al barrio de La Boca, que además de ser el más famoso, es el que más de moda está entre los turistas, ahora te contaremos por qué. Pero como siempre hacemos, y esta vez no será una excepción, vamos a empezar por el principio, por su nombre. El barrio se llama La Boca porque se ubica en la desembocadura del riachuelo, así se llama el río, en el río de La Plata, al sudeste de Buenos Aires. Una vez situados, y atendiendo ya a su historia, les comento que su origen lo encontramos a principios del siglo XIX y que los culpables de su nacimiento fueron los italianos. Las primeras familias se instalaron entre los años 1830 y 1852, ya que era la zona de mayor entrada de barcos. Se trataba fundamentalmente de inmigrantes italianos, sobre todo genoveses, que le dieron al barrio su fisonomía actual. Fue por este origen genovés por lo que a los residentes de La Boca en origen se los conocía como Ceneices, de formación de Ceneisi, es decir, genoveses, en su propio dialecto. Este término de Ceneice le sonará sobre todo a los aficionados al fútbol porque a los aficionados de uno de los clubes más famosos del país, Boca Juniors, que toma su nombre del barrio de La Boca, se les conoce precisamente como Ceneices. Estos inmigrantes italianos se asentaron en un tipo de vivienda característica del barrio denominada, conventillo, en la que cada cuarto es alquilado por una familia o por un grupo de hombres solos y los servicios, como comedor y baños, solían ser comunes para todos los inquilinos. Pero esa peculiaridad en las viviendas también era muy visible en su exterior, ya que estaban pintadas de diferentes colores. Los italianos pintaron sus casas con los sobrantes de pintura que traían los marineros, pero como la pintura no alcanzaba para cubrir toda una casa de un mismo color, usaban diversos colores para pintarlas. Aún pueden verse conventillos en La Boca que se caracterizan por ser construcciones de chapas de metal acanaladas, montadas muchas veces sobre pilotes o cimientos altos debido a las frecuentes inundaciones. Para principios del siglo XX, La Boca era el segundo barrio de la capital argentina en número de habitantes, 38.000 habitantes, de los que 17.000 eran argentinos, 14.000 italianos, 2.500 españoles y el resto de otras nacionalidades. Fue en esa época cuando empiezan a llegar las primeras infraestructuras al barrio, sobre todo las que tienen que ver con el transporte. Una de ellas es hoy uno de los íconos de La Boca, el puente transbordador Nicolás Avellaneda, una plataforma que permitía el transporte de peatones, carros, vehículos a motor o tranvías, uniendo la avenida Almirante Brown en La Boca con la avenida La Plata en el partido de Avellaneda. Si hablamos de arte, el barrio fue la cuna del pintor Benito Quinquela Martín, que reflejó las tareas del puerto y la vida cotidiana de su gente en sus obras. Gracias a él y a sus vecinos, se recuperó un viejo calle Chon de 150 metros, de trecho sinuoso, conocido como Caminito, y por el que había corrido originalmente la vía del tren, y donde en 1959 el gobierno municipal inauguró allí una calle-museo con obras de arte donadas por sus propios autores. Hoy es otro de los iconos del barrio. Hoy la inversión en la regeneración de la ribera del río ha dado un importante impulso a la actividad turística, a las atracciones históricas como Caminito, el Museo Quinquela Martín, el Teatro de la Ribera o la Cancha de Boca se sumó a un museo de vanguardia, proa, locales gastronómicos y diversos negocios destinados al turista. En este sentido también se ha potenciado la actividad artística con la recuperación del emblemático edificio de la ex usina Pedro de Mendoza, hoy Usina del Arte, para ubicar allí al Auditorio de la Ciudad de Buenos Aires, sede definitiva de las Orquestas Sinfónicas Nacional y Filarmónica de Buenos Aires. Hemos llegado al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado y también hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Te invito a suscribirte, dejarme un me gusta, comentarme que te pareció la historia de hoy y si te gustó, compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos pronto con una emocionante nueva historia. Un fuerte abrazo.